Hola, hola. Bienvenido a mi canal nuevamente. Le habla una vez más Vieira la Psíquica. Espero que estén bien el día de hoy. El día de hoy, mis queridos amores, a petición una vez más, porque ustedes mandan, como siempre lo he dicho en mi canal, y lo quieren escuchar de mi boca y confirmarlo también. Me han preguntado en los comentarios, Vieira, ya sabemos que en la falla de San Andrés dijiste lo del temblor, etcétera, etcétera, pero queremos escuchar de tu boca si va a venir más temblores, ya que por ahí se rumoran, mis queridos amores, de que están diciendo que para una fecha de este mes, no voy a decir el día, pero dijeron la fecha, alguien dijo que ya venía The Big One, que supuestamente ya es el más grande y que se iba a acabar pues lo que es todo California y hasta puede ser que hasta nosotros, por Nueva York, New Jersey, nos fuéramos también. Voy a confirmar qué me dicen las cartas, mis ancestros. A ver si es cierto de que viene The Big One ya en este mes de julio. No lo veo así, mis amores, porque ya me lo hubiera soñado, pero voy a confirmarlo, vuelvo y lo repito, con mis cartas. Vamos a ver qué es lo que me dicen. Vamos a ver. Bueno, mis amores, yo hasta estoy intrigada, porque yo honestamente, pues yo lo hubiera visto en el video que en la falla de San Andrés que venía para julio, la cual no veo eso, que venía The Big One, y vuelvo y me está saliendo otra vez y quiero que todas las personas de allá de California estén tranquilos. Claro está, no tenemos que bajar la guardia, no estoy diciendo eso, ni que vamos a dormir tranquilos tampoco. No, no quiero que me malinterpreten. Pero de que viene The Big One, mi respuesta es no. No lo veo así, mis amores. Claro está que aquí está mandando, mírenlo aquí, veo que es el diablo. Aquí veo que en un sector de California, por allá también por Los Ángeles, yo sé que ustedes saben el Bohemian Grove. Señores, ahí está la mata de todo. Ahí mismo está, como digo yo, la cosa mala. Mis amores, tienen que rezar mucho. Yo veo que sí que hemos tenido, pues por allá, yo me incluyo porque vivo aquí en Estados Unidos, lo que han sido, pues los temblores de 7 puntos tanto, la cual se ha sentido de 3 puntos tanto. Cuando ustedes, ya ustedes me conocen, cuando yo digo que viene un temblor más o menos un poco grande, no tan grande, es porque yo me gusta hablar muy profesional, no quiero asustarlo. Como puede haber personas que dicen, viene un temblor de 7.8 y que se va a morir y que van a ver, esas son cosas negativas y la están atrayendo. Yo no soy así. A mí me gusta manejarla y moverla, pues a mi manera, para darle a ustedes lo mejor y que ustedes tampoco no se sientan mal, ni tampoco, pues sean negativos, ¿me entienden? Esa es la manera de ser muy profesional. Pero yo sí le digo, mis amores, yo sí veo que vienen dos temblorcitos más. Es lo que estoy viendo aquí. No estoy hablando de 7 puntos tanto, no, 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 no. Veo aquí que se va a caer 2 que 3 matas o un derrumbe de una casa o un pequeño building, pero nada, nada que ver de que va a venir y se va a hundir todo, para nada. Me mandaron en un video en Instagram de que como que la tierra se abrió y se fueron 2 que 3 carros por ahí, claro que sí. Pero yo no veo que también no fue tanto por ese temblor. El temblor tiene que ver un poquito. Del 1 al 10 yo le doy un 2. ¿Saben por qué? Porque ya eso estaba mal en esa carretera. Abajo la estructura es lo que yo estoy viendo, mis amores. Claro, al moverse, pues la tierra, pues terminó de abrir. Es lo que veo aquí, pero no veo que viene de Big One. Lo que sí veo, mis amores, que viene una muerte para California. Veo aquí de alguien, es muy, muy, pero sí veo que es muy importante, pero sí viene una muerte para California. Es lo que veo. Veo una mujer que está acompañada de una mujer acá. Esa persona está bien en económico. Tiene que tener mucho cuidado. Veo también lo que es fuego, como un desierto o algo que se va a quemar. No estoy hablando de una casa. Aparte de una casa, es algo más grande. Estoy viendo como una maleza, es como árbol que se va a estar quemando en un cierto lugar de por allá. Claro que sí. Veo también, mis amores, que viene mucha agua también para California. Yo voy a ir a la psíquica, veo que antes de acabarse, pues ya casi, pues terminando ya lo que es el 2019, es lo que veo un poco de agua, es lo que veo. No para asustarlo de que viene ya tanta agua y que se va a hundir todo, no para nada. No me gusta asustarlo, mis amores. Pero yo voy a ir a la psíquica, no estoy viendo aquí que viene de Big One, que la falla de San Andrés y que va a haber eso. Yo no veo nada grande, todavía no, mis amores, faltan muchos años. Nada de que se van a unir las placas y que todo eso va a pasar. Yo no veo ninguna placas aquí, ni pegándose, ni uniéndose. Veo que sí se rozan una entre sí, por eso es que está viendo ese temblorcito. Pero yo no estoy viendo, mis amores, no le voy a mentir. Yo sé que ustedes me creen a mí, de lo que siempre he dicho. Me lo dicen en los comentarios. María Oveira, te creemos, acertas mucho. Cuando dice esto, ya salió en el embarazo de Kimberly Loaiza, en esto que dijiste, etcétera. En muchos de los videos, ya lo sé, mis amores, se lo agradezco mucho, que siempre me dicen las cosas y cuando salgo hasta en la tele, se lo agradezco, porque yo tampoco no estoy viendo nunca la televisión. Ni cuenta me doy nunca, ni me he visto todavía, mis amores. Con eso le digo todo, una mujer muy ocupada. Y hablando de ocupada, mis amores, voy a dar un comentario aquí y una opinión. Antes de terminar, me queda poco la lectura de las cartas. Yo veo que también en los comentarios ustedes se preocupan mucho. Yo los adoro a todos ustedes. También me preocupo por ustedes. Pero quiero darle mi opinión en algo y un consejo, mis amores. Que como siempre lo he dicho en algunos de mis videos, que porque ya me están mandando en mis comentarios y hasta por las cartas. Mira, yo fui a tal lugar, me hicieron un mal trabajo, me robaron el dinero. Yo sé que no tiene que ver nada con esto de la lectura, pero no quiero dejarlo pasar en otro video, mis amores, ya que estoy en esto, porque muchas de las personas que están en California, me están por allá, las que me están haciendo estas preguntas. No sé, últimamente, mis amores, quiero darle este consejo y mi opinión. Cuando ustedes, las palabras, tómenla de donde vienen. No le hagan caso a las personas negativas, mis amores. Eso va para cuando si ustedes ven algo en la televisión o en un canal por ahí que hablen cosas negativas. Las personas que hablan mal verbalmente. ¿Qué clase de educación tienen? Ahí ustedes se pueden dar cuenta, mis amores, quién es esa persona. Cuando una persona critica a la otra, ya eso se ve mal, pienso yo. Y más cuando dicen que son psíquicos o vidente o clarividente. Eso no se ve bonito de estar, pues, vaya a hablar mal de otra persona, pienso yo. Eso no se ve bien, mis amores. También las personas que, aparte que son vulgares, negativas, que no tienen sentimiento, no tienen nada. El aspecto de esa persona, si a ustedes no les inspira confianza, váyanse, mis amores. Así sea de donde ustedes estén. Si están en una casa, en una fiesta, si están mirando a una persona en un canal o en una tele, pues, cambien de canal entonces, en la televisión o en el mismo YouTube. No se queden ahí mirando a esas personas que no tienen nada en la cabeza. Ustedes me dirán, Viera, ¿por qué nos dices esto? Yo le voy a dar mi consejo y le voy a decir el por qué. Creo que llegó la hora de yo darle un poquito de mis secretos y decirles a ustedes por qué yo, Viera, la psíquica estoy muy bien siempre en muchas de las cosas. A mí, lo que a mí no me afecta, no me enferma. Yo no puedo, yo soy una persona, hablo de mí, mis amores, le voy a dar mi secreto. Una, no le doy mente a las cosas negativas. No dejo que las personas negativas ni siquiera me dejen decir las cosas para no darle mente. ¿Saben por qué? Cuando una persona escucha, eso es para ustedes mi clave y mi secreto. Cuando una persona escucha ya a otras personas negativas, ya es la persona que está hablando mal, que no tiene nada en su corazón, que es una envidiosa o es de malo sentimiento. Ustedes ya están recogiendo esas malas energías de esa persona. Eso se llama un evo de lengua en Cuba, en la santería cubana, en la religión cubana. Eso se pega, mis amores. Y yo, y más que soy muertera, ustedes se preguntarán, pero cuando tú no consultas, eso es otra, eso es otra historia. Cuando yo consulto, mis amores, yo antes que nada, pues yo me preparo mi vaso con agua, mi vela, mis caracoles, mis cosas, pido permiso a mis ancestros. Y después que yo hago mi consulta a cada persona, me quedo un poquito, pues ya un poco cargada, pero vengo a darme mi limpia, el crimson y a despejar. Cosas que mucha de la persona, pues vaya, a uno se le pega. Soy ser humano también, pero tengo que estar despejándome, sacando para afuera y no cargarme. Esto es para ustedes. No dejen que nada ni nadie, mis amores, ni vean cosas negativas, ni personas que hablen mal. Ustedes saben quién es, ustedes capten y amen ustedes mismos sus propios rompecabezas, como digo yo. Haten cabo. Ustedes saben quién es, saben quién no, quién está bien y quién está mal. Ustedes son muy inteligentes y gracias a Dios que me ha tocado unos suscriptores tan bellos que me aman, que me felicitan, que me cuidan, me protegen, que me bendicen. Yo los amo a cada uno, lo tengo en mis oraciones, porque este canal no es mío, mis amores. Este canal es de ustedes y sé que ustedes lo cuidan mucho y se lo agradezco de todo corazón, mis amores. Y sé que les gustan mis opiniones y los consejos que les doy. Más adelante, en otro video, les voy a dar otros tips, otras clavecitas más para que ustedes también logren el éxito como lo he tenido y lo tengo yo. En el amor, que he estado bien. Un ejemplo también en el dinero. Para que estén bien, mis amores, también los voy a ayudar en eso. Claro que sí. Quiero que ustedes también estén bien y se levanten. Bueno, vamos a lo que vinimos a terminar la lectura de la carta. Y perdónenme, porque ya sé que a veces a ustedes les gustan escuchar mis opiniones, pero a veces pues como que le hablo de más. Y sigo con mis comentarios míos y se lo agradezco. Pero bueno, mis amores, vamos aquí a la lectura ya a terminar lo que es de California. Aquí les voy a decir, mis amores, y me echo para atrás. Yo veo que ya para a finales de este 2019 no van a terminar mal lo que es California. Sí veo, vuelvo y lo repito, dos temblorcitos más. Una quemazón como de unos árboles, algo que se quema en cierta parte. Pero veo que ya después viene la paz y la tranquilidad y vuelve la calma. Mis amores, yo no veo nada grande. Vuelvo y lo repito, no veo nada grande de Big One. Lo que sí le voy a decir, aquí yo veo mis amores. Y en esta carta, porque esta me lo dice y esta me la confirma, una pequeña explosión. Wow. Una pequeña explosión en un cierto, en un sitio de allá de California. No creo que sea Los Ángeles. No, no. Tiene que ver cerca de Los Ángeles, pues por ahí. No es en el mismo California, California. Es como otro lado de California. Veo aquí una explosión. Wow. Pero no veo de esa explosión. Miren, la torre derrumbada. El corazón cerca de la torre. Una muerte de un hombre. Wow. Eso sí no me lo esperaba. Ya terminada. La última carta. Mis amores y el sol sale. Mírenlo aquí. Y para California. Wow. Qué lindo. Estoy contenta porque, mis amores, nada de qué preocuparnos. No veo ningún de Big One todavía. Va a faltar muchos, muchos, pero muchos años para que eso venga. Va a haber California, Los Ángeles, todo lo que tenga que ver por allá para rato. Gracias a Dios. Pero vuelvo y lo he dicho y lo repito. No hay que bajar la guardia. Tenemos que orar, rezar, orar, tener a California en oraciones con fe. Para que estén bien. Para que esos temblores no pasen a mayores, mis amores. Es lo que quiero pedirle. No tenemos que bajar la guardia. Ah, no, ya, porque ya viera, dijo que no viene de Big One. No olvidamos. No, mis amores. Quiero decirle que el cuadro espiritual es muy importante. Porque si no, mis amores, si no oramos, no rezamos. Porque hay personas que rezan por rezar. Orar es otra cosa y es más con fe. Paramos esa letra. Si somos muchos que rezamos, no solo por California, por Perú, Venezuela, por todos los países. No van a venir cosas grandes. Nos falta a muchas personas encomendarse mucho a Dios, a su ángel espiritual y sus guías, pues, protectores, mis amores. Bueno, mis amores, esto ha sido todo para la lectura de las cartas, para nuestro querido California, a todos, a mis queridos también mexicanos, de todos los países que están por allá y por Los Ángeles, para que estén contentos. Que no hay nada de qué preocuparse. Que los temblores van a seguir, sí. Claro que sí. Van a seguir. De que va a ser como de siete puntos tanto, de ocho puntos nueve. Mis amores, va a haber uno más fuerte que otro, pero nada de que se va a derrumbar todo y que se va a ver todo el hoyo y que la casa se lo va a tragar la tierra. Entonces, ya, no, 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 no. Nada que asustarnos, mis amores. Vamos a tranquilizarnos y a respirar profundo. Pero como lo he dicho, vamos a rezar y no sentarnos como quien dice, ya no va a pasar nada y ahí muere. No. Esto sigue, pero si oramos, todo va a parar y todo cambia más mejor para bien. Esto es para evitar que lo que yo estoy diciendo salga. Al rezar, mis amores, estamos cambiando lo que yo estoy diciendo. Y en la fe, pues, está todo. La fe mueve montaña. Bueno, esto ha sido todo para la lectura de Los Temblores de California. California que últimamente han estado pasando por allá. Y aquí está esta servidora para confirmarle que no viene de Big One. Todavía no es la falla de San Andrés que viene algo grande. Todavía no para nada. De aquí que eso pase, pues, yo creo que ni vivo estaré, mis amores. Faltan años, años de que eso pase. No lo veo ni por estos cinco ni diez años todavía, mis amores. Así es que nos lo preocuparemos ya después de diez años. Por ahora hay que vivir la vida, dijera yo, y no preocuparnos mucho. Bueno, mis queridos amores, espero que les haya gustado la lectura de la carta. Para mí no fue de un todo negativo. Al contrario, fue más o menos de positivo y negativo. Pero terminamos bien con el sol que sale para California. De nada de Big One todavía. Con eso me refiero. Nada todavía de tirar la toalla porque si vienen otros temblorcitos más. Pero no veo de Big One como le digo yo. Vuelvo y lo repito. Ningún Big One, ni julio 20, ni el 30 un ejemplo, ni la semana que viene. Para nada no se está acabando el mundo ni se va a acabar el mundo. Bueno, si el video le gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también, mis queridos amores, no olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo subo un video día tras día. Pero también no olvides el thumbs up, el dedito hacia arriba, el like, para yo darme cuenta que el video fue de su agrado, que le gustó. Como siempre lo he dicho, mis amores, no también, que no se le olviden, traten de los videos de compartirlo en Instagram, también en Twitter, también o las fotos si quieren, lo que es en Facebook. Se lo voy a agradecer mucho. También quiero darle las gracias a otros youtubers que se están tomando el tiempo también de mirar mi canal. A una chica que hace maquillaje, que Dios la bendiga, que la aprecio mucho. Esta youtuber bella, que más adelante diré el nombre de ella. Ahora, ahorita, pues, no lo tengo, pues, ni escrito, pero más adelante le diré que hace unos maquillajes, se maquilla bonito. Que Dios me lo bendiga siempre. Que sus ángeles, sus ancestros, me los lleven siempre para arriba, pero nunca me los dejen caer para abajo. Que me le den todo, todo lo que ustedes quieran, mis amores. Bendiciones a cada uno, que me le dé siempre la fuerza y la salud, que es lo más importante. Siempre siendo positivo, mis amores, no siendo negativo, y que las energías negativas de esas personas que son envidiosas no les afecten a cada uno de ustedes, como también no me afectan a mí, mis amores. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Que estaba en pausa, que ustedes me lo han estado pidiendo, que quieren respuesta. Sé que le va a gustar, mis amores. Nos vemos pronto. Un beso. Goodbye. Gracias.